Quiero que me invites a bailar y que nos miremos sin hablar Y que nuestros corazones dan fuerte y a compás Y que nada exista alrededor, solo la verdad y nosotros dos Dibujaremos sonrisas, mientras que dure esta canción Pienso que ese ritmo lento nos avive el deseo y poco a poco pintará los sentimientos Siento correr por mi cuerpo Sensaciones que despiertas se hacen libre y se abrazan con el viento Que si tú me miras, esta melodía se vuelve sensual, sabrosa y divertida Si la bailamos juntos, mucho mejor Me tiene flechado, casi hipnotizado, vivo la canción, me siento enamorado Y si la bailamos juntos, mucho mejor Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Quiero que me invites a bailar Y que nos miremos sin hablar Y que nuestros corazones Lata un fuerte y da un compás Es que yo quiero, quiero, quiero bailar contigo Puedo sentir el sol que es bien latino Vamos a mover el cuerpo despacito Vamos a jugar el juego otro ratito Quiero, quiero, quiero bailar contigo Puedo sentir el sol que es bien latino Vamos a mover el cuerpo despacito Vamos a jugar el juego otro ratito Que si tú me miras, esta melodía se vuelve sensual, sabrosa y divertida Y si la bailamos juntos, mucho mejor Me tiene flechado, casi hipnotizado, vivo la canción, me siento enamorado Y si la bailamos juntos, mucho mejor Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero A mí en las redes sociales, suscribirse Le quiero agradecer a Mika, que fue la maquilladora de este hermoso video Y tienen como Maquilladora de Divina, que también la pueden seguir en Instagram A Dalí, que es la persona que está filmando este video A todas las mamás de todas las chicas que estuvieron participando en este video Y a alguien muy, 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 muy importante Son muchos, así que Y con ustedes, mis bailarines Muchas gracias, nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau